Bienvenidos al canal del Conspiraloco. La sombra de la guerra se cierne sobre Latinoamérica. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la llegada de fuerzas especiales de Estados Unidos a Puerto Rico y a la base militar de San Isidro en la República Dominicana. El ministro precisó que esas fuerzas especiales estadounidenses llegaron a Puerto Rico y a la República Dominicana entre el 9 y el 13 de febrero de 2019. Otros movimientos de tropas estadounidenses han tenido lugar en otras islas del Caribe sin que Estados Unidos haya informado a los gobiernos locales. Y en Haití, desde principios de febrero de 2019, ocurren revueltas masivas que ya dejaron decenas de muertos, heridos, presos fugados, embajadas cerradas, comercios saqueados, coches quemados y todo tipo de desmanes. Los manifestantes piden la renuncia de su presidente, jovenel Moisés, por los casos de corrupción y la tremenda crisis económica que viven. Esto justificaría, una vez más, la intervención militar de Estados Unidos en el país caribeño. Qué casualidad. Es decir, los Yonis están desplegando tropas en el Caribe para invadir Venezuela. Esto es el Plan Cóndor 2. Terminaron de destruir Medio Oriente y ahora nos toca a nosotros. Gracias por ver este video y por compartirlo.